Creó un grupo de WhatsApp con todos los menores implicados donde les enviaba imágenes pornográficas. La Policía Nacional detiene en Vigo a un hombre que acosó sexualmente a 15 adolescentes. Les invitaba a su vivienda o a su embarcación y les sugería ver películas con contenido sexual o desnudarse para poder hacerles fotografías. Entre sus víctimas se encuentran 15 menores entre 14 y 15 años de edad a los que captaba invitándolos a consumiciones en cafeterías y locales de ocio. Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre en Vigo, Pontevedra, que acosó sexualmente a 15 jóvenes. Invitaba a los menores a su vivienda o a su embarcación y les sugería ver películas con contenido sexual o desnudarse para poder hacerles fotografías. Entre sus víctimas se encuentran 15 adolescentes entre 14 y 15 años de edad a los que captaba invitándoles a consumiciones en cafeterías y locales de ocio. Llegó a crear un grupo de WhatsApp con todos los menores implicados donde les enviaba imágenes pornográficas. Los agentes procedieron a su detención por los delitos de abuso sexual, pornografía infantil, exhibicionismo y provocación.